Ernesto se ha pegado un currazo escribiendo una música increíble, ha llevado un año trabajando, un año y medio casi, 18 músicos, una orquestación muy original y realmente vale la pena, músicos fuera de serie. El 4 de noviembre a las 9 de la noche, Ernesto Aurignac Orquesta en el Teatro Cervantes.